Festó su alegría por el cargo designado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, al tiempo que señaló que los bancos centrales fueron creados por el sistema capitalista con un concepto de autonomía. Debemos decirle a nuestro pueblo que los bancos centrales fueron creación del sistema mundial capitalista, que fueron creados con un concepto de autonomía aún por encima de la función del jefe del Estado. Y debemos recordar que fue en la revolución donde el presidente Hugo Rafael Chávez Fría y ahora usted comenzaron a designar a profesionales de la ciencia económica no vinculados a los sistemas bancarios ni económicos del país. Esa es la gran diferencia de un banco central que comienza a desarrollarse en revolución. Por otra parte, Sanguino destacó que seguirá trabajando bajo el instrumento jurídico para acondicionar el sistema financiero de acuerdo a lo establecido en la Constitución.